Lo que se ha dado por llamar bullying. Bueno, yo soy comunicóloga, pero tuve la oportunidad de hacer un posgrado en pedagogía. Esos casos de los que te enteraste son casos que son de aquí. Me impactó mucho que menores de edad estaban atentando con su vida precisamente por el acoso. Este tipo de acoso se puede dar en todos los ámbitos y no nada más en la edad escolar. El tener conciencia, el ser respetuoso, incluso también identificar cuando estás faltando o te están faltando el respeto, ¿no? Porque pues igual se vuelve una, pues no como cómplices, pero los mismos niños que lo ven y no dicen nada, pues también de alguna manera lo normalizan y no está bien que se normalice. Pues de alguna manera medité qué es lo que yo podía hacer para poder transmitirlo a más personas, a más niños, a más escuelas, a la comunidad incluso.